... Vamos a ver si tenemos conectado a Iván Bordón, que es abogado, que es responsable de miles de Federación de Tierra y Vivienda en la provincia de Corrientes. Iván Bordón, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Estoy acá. Buenas tardes, Iván. Acá Ricardo Sazón y Juan José Belomo, desde el Alpargatazo, en Radio Rebelde. Bueno, Iván, sabemos de tu militancia, sabemos del trabajo social que hacen ustedes ahí en la provincia de Corrientes y el conocimiento profundo que tenés de tu provincia. Hoy decidimos hacer un programa federal recorriendo un poquito distintas zonas del país y nos interesa saber cómo está la provincia de Corrientes. Primero hablemos de la situación del virus y después hablemos un poco de la situación social. Bueno, buenas tardes, saludos a toda la audiencia, saludos a los compañeros que están ahí en la mesa. Ricardo, un abrazo para todos. Bueno, tengo que comentarles lo que es Corrientes COVID, porque Corrientes es muy particular. Tenemos una provincia no solamente en pandemia ahora, porque tenemos crisis hace 20, 30 años, tenemos gobiernos conservadores, así que en la provincia de Corrientes, hoy, en Capital, por ejemplo, en Corrientes, Capital, tiene 100 casos de virus, de coronavirus, ¿no? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? ¿Quién está confirmado oficialmente? Eso es lo que quiero decir. ¿Quién está confirmado oficialmente que empezaron a aparecer ahora? ¿Por qué? ¿Empezaron recién ahora? Claro. ¿Cuántos casos están apareciendo por día y cómo sube la curva? ¿La curva sube en forma precipitada o va lentamente subiendo? Nosotros estábamos en fase 5. Nosotros estamos en fase 5 hace un mes, más o menos. De golpe a porrazo aparecieron 15 casos, ahora aparecieron 34 y así. Por día, hoy estamos teniendo el mínimo 15 a 20. Se han cerrado, por ejemplo, se han cerrado sanatorios privados, porque hubo casos de coronavirus. Siempre decían que era uno que venía en Chaco, que otro que era de virus. Nunca se aceptó acá en Corrientes. Tenemos un ministro que es el TAPE, lo decimos nosotros en el TAPE. La jerga correntina del TAPE es un bruto. ¿Por qué? Porque no quiere entender, no quiere hacer entender y, portantemente, están ocultando los casos. Salta todo esto porque el ministro... Tenemos un ministro del TAPE. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que están ocultando los casos? Eso es muy grave. No quieren decir, no quieren decir, porque la cantidad que hay. Pero te explico esto. Tenemos un ministro de deporte, ¿no? Que se va y juega al póker. Con unos cuantos amigos de las AIP Societies, acá de Corrientes. Se contagia de coronavirus. Y pide perdón. El gobernador hoy está en Buenos Aires y se reunió Morales con Fernández. El gobernador Radical. El gobernador también. El gobernador de Macri. Tente de Macri. ¿Estamos teniendo algunos ruidos? No sé si el micrófono lo estás tocando con algo. No. Debe ser... Salud bien transportado. Sí, sí, sí. Bueno. Sigamos, perdón. El muchacho, el ministro nuestro de deporte, juega una partida de póker con unos amigos. De ahí, salta todo. De golpe, el regadero de enfermo de COVID. ¿Por qué? Porque juegan al póker, se van a una presentación del gabinete, sabiendo que ya estaba. Se van a esquina, una esquina de contagio en una persona. Vienen a corriente, se reúnen nuevamente el gabinete. Y a partir de ahí empiezan a aparecer los casos. Diez, quince, veinte. Hoy hay una empresa que se llama Tipo Iti, acá en corriente, en este estilo. Que tuvo que cerrar, hicieron el hisopado a ochenta personas, y se dieron positivo. Ah, bueno. Y quiere decir entonces que el propio gabinete del gobernador es el que nos está trayendo el coronavirus. Exactamente. A partir de ese muchachito que fue a jugar al póker, porque no fue a trabajar, se juntaron para jugar al póker. Tuvo una fiesta de trescientos hijos del poder, en una ciudad, acá, un pueblito que se llama Cantana. Y nadie imputó, nadie, ninguno está... Resulta que una enfermera que trabajaba... Así que se juntan a jugar al póker, violando todas las normativas nacionales. Todas, todas. Y lo trágico es que después salen a pedir perdón por... Viva Facebook, el muchacho este. Y si no se cuiden... Bueno, la verdad que es vergonzoso. No me cabe duda que estamos ante un gobierno, seguramente, de cambiemos o radical, ¿no? ¿De qué origen es este gobierno? El gobierno es ruralitar, socio macrista. La única provincia que visitaba Corrientes, Macri era Corrientes. De todo el norte grande. La vez que vino, creo que vino como viene de esas corrientes, la vez que vino vino a pasear y a bailar, porque otra cosa nunca... La provincia que tiene una tradición conservadora, ¿cierto? Sí. La provincia de Corrientes no es solamente conservadora. Es caudesca. Es caudesca. Es caudesca. No es caudesca. Claro. Se caudesca. Bueno, digamos, igual lo que está diciendo es bastante grave ahora. Ahora, todos estos contagios se irán a replicar en las estadísticas, porque si estaban, digamos, en un grado 5, van a tener que pasar a otro grado. Porque con la cantidad de contagios que vos estás informando, rápidamente, si no hacen... Si no cierran un poco el circuito, se va a contagiar muchísima gente. Mira, recién me acaban de avisar que una chica de 18 años de Cacatito, la persona de Cacatito, y lo grave es que dicen... No, Cacatito es una comunidad preexistente, pero está por COVID. ¿Dónde está...? Claro, sí, sí, pero igual, a ver, todo el mundo sabe que de COVID no te morís, porque lo que realmente morís es de alguna complicación que te trae por alguna enfermedad que vos ya tenías. Por eso, tuvimos un médico también, que falleció ahora, otro médico argentino, porque aquí tuvimos uno que murió en Buenos Aires, que era de 19, un compañero conocido mío también, que falleció en Buenos Aires hace pocos días, ahora acá en Corriente, que murió el doctor Figueroa. Bueno, muy preocupante, muy preocupante la información que nos estás dando, Iván, porque pensamos que Corrientes era una provincia que estaba bastante bien, y la verdad que, bueno, en realidad en todo el país está creciendo, y hay algo que no podemos dejar de reflexionar, que frente al crecimiento exponencial que viene teniendo el contagio y las muertes de COVID, en algunos lugares se esté pensando en abrir las actividades. Vamos a hacer otro tema ahora, porque la verdad que nos deja muy preocupados, pero no quiero, por falta de tiempo, dejar de abordar la situación social, de saber cómo está la situación de Corrientes, después de cuatro años de macrismo que llevaron al país al fondo del mar, y después una pandemia que también está afectando la economía gravemente. Me gustaría saber cómo están ahí los más pobres, cómo está la situación, para aprovechar este contacto que tenemos contigo, que no es tan fácil. Sí, bueno, realmente, el tema de Corrientes es recorrente, el tema de Corrientes es la pobreza de su extrema, la pobreza al trancorriente nunca se combatió, y más, con este gobierno lo único que hace es un gobierno aleado al macrismo, ya en los cuatro años anteriores, la provincia de la universidad de existencialismo, a través de una bolsa de mercadería, algunos, pero no generó nunca fuente de trabajo. Corrientes es una de las provincias que no tiene fuente de trabajo privada. Todo es a través del Estado, que son empleados estatales, y que la mayoría están negros, la mayoría están negros, que no reciben ni siquiera la obra social, ni siquiera el aporte. La crisis en Corrientes no es solamente... ¿El Estado en Corrientes se emplea mayoritariamente en negro? El Estado de Corrientes a todos, en la base monotributista. En Corrientes la mayoría son más monotributistas, es decir, aparecen con sus monotributos y entran a trabajar en el Estado de Corrientes. Así se maneja este caudillo radical, que hoy está muy cerca, y tenemos que nos preocupa, ¿no?, que Alberto Fernández lo tenga cerca, y nos tiene muy cerca como uno de los gobernadores que mejor hizo las cosas en el COVID. Pero no es fácil. Acá nosotros sabemos que la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros asistimos acá, nosotros con Mila y los CPE, asistimos a los compañeros, además de mi familia. Y no cuesta, no cuesta mucho asistir a la gente. Pero asistir, ¿por qué? Porque no hay otra forma de solucionarlo. No podemos generar empleos porque no produce el Estado tampoco, ni yo, el Estado argentino, en un empleo genuino. Constantemente están buscando la forma de sostener a la gente a través de un programa que inventan ellos, un Nike, que se llama acá, Nike Chalillo, que se llama Nike, para sostenerlo con ese poquito de plata y mantenerlo cautivamente con los votos. Corriente es una de las provincias muy, muy, muy difíciles, en el sentido de que estamos en la Mesopotamia, tenemos lo mejor de la tierra, y eso produce. Y resulta que en ese contexto tenemos que cuatro o cinco familias arriesguen y manejan la tierra del periente. ¿Entendés? Entonces vos tenés las cinco familias que son pertenientes y que manejan todo el consumo de arroz, las plantaciones en los campos. En ese contexto, nosotros vemos, por ejemplo, qué lejos que estamos de Buenos Aires con respecto a lo que planteaba Alberto ahora con el tema de vamos a declarar esencial la telefonía, el cable. Yo te llevo acá, a 100 kilómetros de la capital de Corrientes, no tienen agua, no tienen rancho, no tienen calle, no tienen acceso. Entonces, totalmente diametral el problema que tenemos en Corrientes. La crisis de Corrientes que se cierre, que se vive, que se sufre. Lo que pasa, estos socios que están acá manejando la provincia, tienen el beneficio... Ahí está la realidad profunda, Iván. Ahí está la realidad profunda que nos está mostrando Iván, por dónde Corrientes. La realidad de Corrientes, falta de cloacas, falta de veredas, falta de calles, falta de agua corriente, eso es lo que está necesitando nuestro pueblo. Iván, la verdad que es bueno hacer estos contactos porque nosotros, acá en la Capital Federal, a veces vivimos una realidad que creemos que es la única. y hablar con los compañeros que trabajan la cuestión social. Te hago una pregunta, Iván, ¿ha recibido de parte de la Nación algún tipo de ayuda? ¿Llega algún tipo de asistencia nacional? Sí, Corrientes es la provincia con mayor ayuda de asistencia del IFE, por ejemplo, casi 450.000 correntinos reciben el IFE. Ah, no, eso te da el marco de hambre que hay, ¿no entiendes? Casi 450.000 personas reciben el IFE. Además, tener la tarjeta alimentaria para todo el desarrollo social, también estamos en esos 350.000 y más o menos. El ANC se distribuye todo esto. Esos aportes son aportes nacionales y este muchacho de Corrientes Capital, de Corrientes, de los gobernadores, sale alegremente a decir nosotros que hoy estamos recibiendo este pequeño aporte de Nación. Es lo que mueve la economía. Este aporte mínimo que reciben el IFE que reciben que cuestionamos mucho nosotros los que estamos dentro del FTP ni de por qué decimos porque resulta que tienen mayores requisitos que dar un crédito a Vicentín. Y eso lo cuestionamos a los compañeros. A un pobre siempre le piden mucho más que a un rico. Claro que sí. A un pobre le piden todo y resulta que a Vicentín le entregamos los 100.000 millones y no le pidieron todas las documentaciones que le piden al pobre. Esa cosa es que nosotros queremos hacerle negar también al compañero en Buenos Aires. Decirle a Arroyo, Arroyo y Corrientes necesitamos mucha más capacidad de asistencia porque el hambre es muy grande. No es solamente el hambre de un año, dos años, tres, cuatro años. Corrientes tiene hace 30 años tiene gobiernos conservadores que no le importa lo que pasa más allá como está en casa en Buenos Aires. Más allá la que nos va a pasar acá. Ya estamos cerrando el programa, ya nos estamos quedando sin tiempo. Te agradezco muchísimo este contacto con nosotros. Vamos a volver a entrevistarte porque la verdad que nos venís transmitiendo una realidad de corrientes que en Buenos Aires no se conoce. No sé, Juan José, si querés hacer alguna otra pregunta. Te quería hacer una preguntita breve. Me llegaron datos de que en los últimos años hubo compras de tierra de grupos brasileros importantes en corrientes para lo que es la siembra de arroz y demás. ¿Es eso cierto, Iván? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí. Hay de eso. Además está la sociedad de Aranla, que es el socio de Clarín, que puso en Italar una represa privada en el medio de Liberá. Eso es cierto porque acá nosotros hemos combatido peleados contra Tonki, cuando Tonki quiso cerrar todo Liberá. Sí. Se llevaba el agua en botella de miel, así que hasta eso tuvimos nosotros detenemos, seguimos, y Luis vino a cortar la panifera a Tonki, y Luis, y la delía, compañero de los amigos de acá también, vino y cortó la granjera, porque eso ocurre interrente y no ahora, desde 1990 que vino ocurriendo la campra de tierra de extranjero. Sobre todo Liberá, Liberá, no hay que entrar con pasaporte porque prácticamente no te dejan entrar a los argentinos. Toda la tierra pertenece en gran medida si no es a los terratenientes pertenece a extranjeros. Bueno, Iván, lamentablemente el tiempo se nos fue, te agradecemos la participación, te convocamos para un próximo llamado, vamos a seguir. Iván. Muchas gracias. Y saludo a Carolina, a tu señora que es una gran luchadora también. Bueno, gracias. Y saludo también para Rosana Macarona que tiene cumpleaños. Un abrazo y beso. Gracias.